¡Hola Culebreros! ¿Qué más? ¿Cómo están? ¡Saludos! ¡Saludepa, saludepa! ¡Estamos muy contentos! ¡Saludos Culebreros! Por aquí más contentos que un marrano estrenando las... Muy, muy, muy contentos. Está bien que uno no debe ventilar todo lo de la vida personal de uno, pero es que esto que está pasando es gracias a usted. Nos está yendo tan bien que por fin vamos a cumplir sueños. El abuelo y yo vamos a estrenar. Les cuento que por fin me voy a comprar la camioneta que tanto he soñado, la camioneta que tanto he querido. Y es gracias a ustedes con todo lo que nos ha dado las redes sociales. Y el abuelo no se queda atrás. El abuelo también va a estrenar. Sí, claro. El carrito que vimos allá, ¿qué? No pasa. No alcanza. No alcanza. Lo de la camioneta se va a caer. Usted no me dijo allá, pues. No, pero usted también va a estrenar. Ah, bueno, pero entonces, ¿cuál, pues? Yo le mandé a pintar la bicicleta, le puse unos rines de lujo, se la entregué a la otra de mano. ¿Qué es la bicicleta? ¿Qué es la bicicleta? ¿Qué es la bicicleta? ¿Otra de mano la entregan? No, la bicicleta vieja es la tremana. No me quedan aquí en la mitad de todo, ¿no? Pero la van a pintar. Sí, vos que está en carro y yo en bicicleta. Y le puse unos rines de lujo. La bicicleta vieja es la pérdida a estrenar. Pero rines de lujo. No seas descarado, hombre. Y le mandé a aceitar la cadena. No seas descarado, hombre. Venga. Pero vamos a estrenar. Ni cual venga, ni cual venga, ni que nada, hombre. Pá, es que usted es muy materialista. Escarado, hombre. Muy descarado, hombre. Pero es que usted es muy materialista. La bicicleta, es que la bicicleta es mía. Pero la bicicleta es mía, se va a estrenar. Va a quedar como nueva. Tú lo invitó a que monte la camioneta, venga. Que monte, cual monte, cual camioneta, hombre. Es más, venga, pá, vea. Vea, pá. Para que le compre una calcomanía a la bicicleta. Le coloca una... Le compra una calcomanía y se la pega. Escarado, vea, hombre. Vea, pá. Pero... Ah, una calcomanía, se la pega a la cicla recién pintada. Usted rellena, comá, de los... Usted rellena. Pero y entonces, usted es muy materialista. Descarado, usted es un... O sea, descarado, hombre. Pero que tiene... O sea... O sea, descarado. Un carro y una bicicleta. Lo importante es estrenar. Trenar carro y es que a mí es que es la bicicleta. Usted siempre me ha enseñado que uno no puede ser materialista. Trenar la bicicleta. Y es que la bicicleta... La bicicleta es mía. Esos son los regalos que me van a dar a mí. Pero, ¿sabe qué? Eso sí va de parte mía, pues. Le va a poner un radio a esa bicicleta para que ponga música. Radio de la... Para que ponga música bien bacana. No, no me le ponga radio. Ni me le ponga... Ah, pá. Descarado, vos sos un descarado, güey. Pero y entonces, pues... Seguís trabajando vos solos. Yo me voy... Me abro para la mierda, yo. Pero usted muy... Pá, venga. Le doy cuatro mil, pues. ¿Para qué compre dos stickers? Vea, uno de Winnie Pooh y uno de Hello Kitty y así, taque. Toda hora cabeceando a mi amigo, como chico. Fue era un huevona, un huevona ahí. Usted ni siquiera sabe cómo va a quedar la cicla. Va a quedar muy bacana. Pá. Pá. ¿Usted enojo por eso? Pá. No se ha descarado, no se ha descarado, no se ha descarado, no se ha descarado. Ah, pero entonces... Y yo qué, la mandé a arreglar con todo el cariño, pá. Sí, mandé a arreglar de la mierda. Pero vea que la camioneta también es casi pa' usted. Sí, pa' mí, güey, casi pa' mí. Yo le compro de esa cosa para uno poner la bicicleta. Bueno, no se ha descarado. ¿Para que la amarre más atrás? Amárrala atrás de que, atrás de las huevas o qué. Usted sí no.